Siguen imparables, no tienen competencia Vayan por donde vayan, siempre dejan lindos recuerdos Con estas lindas notas musicales ¡Sí! Ellos son la Orquesta Folclórica Nacional ¡Amantes de Tarma! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Salud! ¡Salud! Pero no se pueden lograr ¡Salud, Mario! ¡Échale más! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Salud, Edith! ¡Ya pues hoy! ¿Dónde está tu cariño? Pero no se puede lograr ¡Denis! ¡Venga más chela! Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor ¡Amorcito mío! ¡Tú sabes! Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor ¡Nunca he podido olvidarte! Hay amores que nunca se olvidan Tal vez Porque se fueron dejando Huellas profundas en el corazón Dime la vida Wilson, besa y esposa Rosy Quinto, el hijo Dime en mesa ¡Por favor y me carpa! ¡Cuántos recuerdos hay! ¡Mira, mira! ¡Esa vueltecita! ¡Tumba! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Revanta tu chela! Pero no se puede lograr ¡Ahora es cuando! ¡Ahora! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Cariño! ¡Malo! Pero no se puede lograr ¡Qué cosa me habrás hecho, ingranda! Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor ¡Díselo! 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 Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Corazóncito y corazón Corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la reacción? Para estar llorando ¡Puentecita! Corazóncito y corazón Corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la reacción? Para estar llorando Corazón, ¿cuál es la reacción? ¡Juega! Santiago Rivera Bartolo Baila con tu amaya esposa Maruja Flores Rey Butu La gente chévere Del recreo turístico El Tardeguito Vení a la calle Chala Oroya ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una vueltecita más Hay en tu vídeo Por música, tú, chaguatungo ¡Somos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! ¡Los únicos! ¡Amantes de arma! ¡Sí, señor! ¡Cosa buena! ¡O te molestas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!